Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUL, código POMOFIFA, todo en la descripción. Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo, Survivor Challenge, puto pollo, puto pollo. Es que me jodió la vida, me jodió la vida chicos, os voy a enseñar, bueno pues estamos en Xbox, y os voy a enseñar antes de nada lo que me voy a jugar, vamos a mi club, como podéis ver me voy a jugar a Pizarro y a Higuaín. No hombre, no, 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 vamos a jugarnos a este Lewandowski de 98 que cumple los requisitos y la verdad que Ibra, Neymar, Suárez y Messi me duelen mucho, pero bueno, este Lewand también me duele la verdad. Así que vamos allá, vamos allá chicos, vamos a jugárnoslo, esto es pim pam, pim pam, ya sabéis, tengo que sacar más media, o sea, tengo que hacer el FUTRAF y ir sacando más media cada carta que abro. Y tengo 7 vidas, las puedo perder todas, las puedo perder todas, y si las pierdo todas, pues descartamos, si no, pues no descartamos, fácil, sencillo y para toda la familia. Tengo aquí boli por apuntar y empezamos perfectamente con Nani, 82. Vamos aquí, aquí nos va a salir, eh, 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 bueno, bueno, Isco, 85, bien, bien, bien. Aquí ya nos va a salir Messi, ¿no? 85, bueno, pues cogemos a Di María, 87, aquí nos va a salir Neymar. Pero no me puedo arriesgar, vamos a coger a Alexis Sánchez, 89, no perdemos ninguna vida por ahora aquí, un pepinazo, 89, no, 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 chicos, no, 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 tenemos que coger a Vaca, porque ahora empezamos de nuevo, vale, una vida menos, me las voy a apuntar porque luego se me va la olla. Venga, va, 83, tenemos que sacar un 84, perfecto, lo veo correcto, lo veo bien, tenemos aquí a Coutinho, Coutinho, Moutinho, es bien, es bien tener a Moutinho, vamos a por el otro, 80 y qué, ¿cuánto? 84, 4, Pjanic, 86, es bien, es bien, necesitamos aquí un Sergio Ramos, mierda, mierda, pero bueno, vamos a coger a Bruno Rodrigo, perdemos la segunda vida, el orden da igual, pero a mí me gusta hacerlo por orden, ¿cuánto era? ¿cuánto era? Espérate, espérate, 75, y bueno, pues aquí vamos a coger a Varane, que es el que más me gusta, 82, aquí vamos a por un 83, no, tío, perdemos otra puta vida, tronco, esto no puede ser, nos quedan 4, eh, portero, 75 y bueno, 80, 80, es bien, es bien, Budlan, aquí que nos salgan porteros malos, vale, bien, 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 Budlan era 80, vale, 81, bien, 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 no perdemos vidas, aquí son defensas, espero que salgan malos, vamos a recordar la media, 81, vale, perfecto, tenemos a Arderbeirel, 82, bien, 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 83, es bien, es bien, es muy bien, vamos a coger a Tim Cahill porque nos viene bien, 83, venga, un 84, ahí está, sí señor, Cusete, vamos a coger a Mata porque a Gotze se lo han cargado poniéndolo de MI, pero bueno, 84, 85, correcto, lo tenemos ahí, fijaros, 81, 82, 83, 84, 85, venga, 86, ahora nacimos así hasta 100, uff, aquí ya nos subimos un poquito más, hemos pasado de 85 a 90, pero bueno, aquí puede salir un delantero, pero nos quedan 4 vidas, yo creo que es fácil, bueno, bueno, fácil no, a ver, fácil no, eh, cojones, perdemos otra vida, nos quedan 3 y nos quedan 5 huecos, tenemos que superar 79 y que no sea perfecto, perfecto, arriba, bien, venga, 81, mierda, tío, pero por qué, vamos a coger a Sisto, Portobal, ahí del Celta, hemos perdido otra vida, nos quedan 2, a lo mejor he contado mal y me quedan 3, pero bueno, vamos allá, este es fácil de superar, a ver, este es sencillo, no hay más historia, vamos a coger a Valenciaga, bien, esto está salvado chicos, aquí más de 80 va a salir, bien, bien, 84, y nos quedan mínimo 2 vidas, no sé si 2 o 3, porque me he liado, pero bueno, lo tendréis ahí abajo, perfecto chicos, pues lo hemos superado, lo hemos superado, es fácil, vamos a coger a Kuriru, y ahora sí chicos, tenemos el Food Draft Survivor Challenge hecho y hemos sacado el rabo, hemos sacado el rabo, no está mal, no está mal, así que, ahora que lo he hecho yo, voy a nominar, y voy a nominar a Sebas Fernández, Sebas, estás nominado a que descartes un jugador tocho, además sé que te salieron, creo que te salieron 2 Neymar, Toti, espero que no vendieran los 2, que te guardases uno para este momento, era difícil saberlo, porque en aquel momento esto no existía, pero, Sebas, el otro va a ser F de FIFA, que dice que no puede, bueno, F de FIFA no, F, ahora es F, que suba algo de FIFA el cabrón, y el otro, a ver que piense, bueno, pues el otro va a ser Skullcandy MP, si no tiene jugadores de 97, porque no sé lo que tendrá, que descarte yo que sé un montón de jugadores buenos, que se jodan, así que nada chicos, hasta aquí el Food Draft Survivor Challenge, gracias a Pollo por nominarme, bueno, gracias porque me he salvado, si no me llego a salvar, pues, estamos en la mierda, pero bueno chicos, yo creo que ha estado bastante chulo, bastante interesante, nos hemos sacado el rabo al final, ha sido bastante bien, así que, nada chicos, espero que os haya gustado, espero que dejéis un buen like, un buen comentario, y nos vemos en la próxima chavales, ¡Chao!